DEBATE POPULAR Bien, bien, cuando alguien habla monumental nos miramos todos, ¿viste? ¿Qué pasa con nuestra casa? Bueno, empezó a dar vuelta la teoría de que River quiere remodelar el monumental o ¿por qué no hacer uno nuevo? Empezó a dar vuelta la teoría hasta que el presidente Donofrio lo blanqueó y dijo, alguien lo va a tener que hacer sea yo o la dirigencia que venga el monumental tiene que ser remodelado Sí, aparte que ya desde el año pasado por ahí nosotros que estamos un poquito más interiorizados desde la página tenemos como más data o información de que hubo movimientos de estar averiguando otros lugares Exactamente Entonces es como que la movida viene ya desde hace rato Y una de las cosas que le pregunté al presidente el otro día fue sobre unos terrenos que están cerca del monumental viven varios portales a 600 metros no queda 600 metros No, son por lo menos un kilómetro Es un poquito menos de dos kilómetros Claro, sí Porque si vas en auto es un kilómetro y medio Si vas caminando tenés que dar toda la vuelta porque no se puede caminar por Lugones No, tenés que ir por Libertadores Exactamente Entonces ya es una vez Pero bueno Queda cerca del monumental Sí Es el campo de deportes de la Armada Ex ESMA Pero pertenece esos terrenos pertenecen a la Armada Y decían que ahí se podía hacer un monumental nuevo Y ahí empezaron las voces a favor y en contra que el monumental no se mueve que esto, que lo otro Conclusión El debate popular del día de la fecha es Y escuchen bien ¿Qué opinas sobre una posible remodelación del monumental? Picante Muy picante Las opciones son Hay que remodelarlo pero en el lugar actual O sea, remodelarlo Sacar lo que quieras Agregar lo que quieras Hay que mudarse para hacer uno nuevo No hay que hacer nada Tipo lo que eres como está O Es terrible la palabra Pero O Demolerlo Y construir uno nuevo En el mismo lugar O sea, el monumental no se mudaría Pero se tiraría abajo Para construir uno nuevo Ahí Santi se enoja Santi se enoja No le gusta el debate Es fuerte, fuerte el debate Porque mueve muchas ¿Quién agarra el fierro caliente Y responde primero? Vamos para adelante Yo creo que en el combo Aspecto deportivo Aspecto económico Sentido común En ese combo de tres cosas Que para mí son fundamentales A la hora de Si me parece raro Que de tu boca salga sentido común Sentido común Sí, es bastante raro Pero hoy Hoy hacemos una excepción Creo que lo más saludable Y lo mejor Es hacer un estadio nuevo Sea ahí Independientemente ¿En el mismo lugar? No, no, no ¿En el mismo lugar? No, no, no En otro lugar No, no, no Porque si yo lo hago En el mismo lugar Deportivamente estoy perdiendo A ver El debate Está bien El debate va a dar para mucho Porque todo punto Tiene sus pros y sus contras Sí No me quedó Claro O sea, yo lo mudaría de lugar Haría uno nuevo En otro lado O sea, este Cosmo de la ESMA Mientras jugaría ahí No perdería en lo deportivo Porque el hecho Está bien Pero harías No me importa Sí, sí Harías un estadio nuevo En otro lugar Sí, creo que Desde el edilicio De la infraestructura Yo te digo Hay un terreno fantástico En Lanús No, yo no ¿Entendés a lo que voy? Sí Claro No, dentro de lo que es la zona Dentro de lo que Porque es, digamos Palermo Belgrano Núñez Exacto Vicente López Puede ser Es la zona Sí, ya es provincia eso, ¿no? Sí, sí Es provincia Yo, más que nada También por un tema de acceso El Monumental mueve mucha gente Y es un lugar estratégico Donde está ahora Donde pueden caber Un tránsito O una comodidad O un acceso Para 80.000 personas No se puede hacer en cualquier lado No se puede hacer en un barrio Vos decís, mudarlo a Lanús Eso ya me suena imposible Creo que por un lugar de acceso Dentro del radio De Capital Federal De Zona Norte Lo mudaría por Por donde se pueda O por donde haya accesos Cómodos Como lo puede haber Donde vos estabas nombrando De este estadio De este lugar Ahí en la ESMA O cercano a Río Que bordea Río Yo Yo haría un estadio nuevo Bien Ahora vamos a ir nosotros dos Santi Por favor Ya está la encuesta En el Twitter del EPM Ya podés votar En el debate popular En el primer radio ¿Qué opinás Sobre una posible remodelación Mudanza En el Monumental Remodelar el actual Mudarse y hacer uno nuevo Hacer uno nuevo En el lugar actual O dejarlo como está Mandanos tu audio Al Whatsapp Al 113562 4888 Vamos a repetir Para que vos Con tu voz digas Soy Julián De tal lado Fanático de River Y creo que al Monumental Hay que remodelarlo Y nada más 1135 113562 4888 Hay dos hashtags ya Para ver en qué equipo jugás A ver Uno es El Monumental no se toca Y el otro es Nuevo Monumental Podés decir Nuevo Monumental En el mismo lugar Nuevo Monumental En otro lugar Como dijo El Turco Eh Santi No me mata Y después termino yo Este debate La verdad que es Es tremendo Vale insultar al otro Vale A mi me encantaría Que se pueda remodelar Pero Creo que no es posible Por Por la gran cantidad De cosas que deberían Hacerle Al Al estadio Creo que está En muy mal estado En algunos aspectos Por ejemplo En las escaleras En temas de iluminación Hay goteras por todos lados La otra vez He escuchado a Donofrio Que decía que Que todo el tiempo Hay que Hay que hacer Algún arreglo importante Y eso demanda Un montón de dinero Bueno Para mi hay que Hacer uno nuevo En el mismo lugar No cambiar la zona Que se haga uno nuevo Pero en el mismo lugar ¿Desde cero o remodelado? Desde cero Pero Para no perder la localidad No se si se puede hacer Esto se lo podríamos preguntar A un arquitecto Ya lo vamos a hacer ¿Por qué no? Ya lo vamos a hacer ¿Por qué no? Es si Se puede ir Por ejemplo No se Empezar por una tribuna Tirarla abajo Y O sea Jugar Ah en el proceso Ir jugando En el proceso Ir jugando Pero no se Tirar una parte De una tribuna Y bueno Que se empieza a hacer algo ahí Si es que se puede Obviamente La idea es no dejar de jugar Nunca No Para mi es Muy difícil Para mi es imposible Pero bueno En algún momento Se puede dejar No sé Griego1980 En Twitter dice Se refacciona O sea Remodelarlo ahí mismo Carlos Sandoval Dice Como socio Quiero un nuevo monumental Este ya es obsoleto Y es bueno pensar en futuro Remodelar va a salir caro Y no hay infraestructura No queda claro Si Nuevo monumental Donde está O en otro lado Facundo Saruza Dice El monumental no se toca Pero un techito Quedaría bomba Y el techo Vamos a remodelarlo Si Eh Bueno mi opinión Estoy con Santiago Marani Yo Hago un monumental Nuevo En el mismo lugar Se lavan las manos Lo hacen muy fácil ¿Por qué? Porque después se quejan De la infraestructura Se quejan de las cosas Pero cuando tienen que Estoy haciendo lo nuevo Lo estoy demoliendo Estoy haciendo lo nuevo Está bien Lo demolerías así De movida Si De cero Dejo todo llano Y lo vuelvo a hacer Y la localidad Y la que hago Jugamos 5 años en Racing No bueno ¿Y qué querés que haga? Está bien Deportivamente Es deficitario Juego 5 años en Racing Y después juego 30 En el mejor estadio del continente Está bien Como lo merece River Es un costo político Hoy River tiene el mejor estadio del continente Es el más lindo ¿Tiene el mejor estadio del continente? No No, ni cerca Ni cerca Tiene 20 estadios mejores Si, sin duda En el continente Por más que nos duela Sí, obvio Y bueno viejo Yo quiero que River tenga el mejor estadio del continente Como lo tuvo en su momento Porque en su momento River tuvo el mejor estadio del continente Sí Puede ser Entonces Está bien Es Y no se me ocurre otra palabra Es una paja Tener que ceder la localidad 5 años Ponele Pero hay que hacerlo viejo Hay que hacerlo Yo hago un estadio nuevo En el mismo lugar Eso sí El otro día tenía una discusión Con un amigo Hincha de River No fanático No va a la cancha Al margen de no ir a la cancha No es tan fanático Entonces él No terminaba de entender Esa nostalgia Que le produce A un hincha Su casa Su cancha Entonces él me decía No, River tendría que ser como en Europa Ser un estadio En otro lugar Enorme Tirar la mierda de ahora El hincha Lo siente como algo Donde vivió cosas Y no está bueno Sí, seguro Esa situación Por eso ahora cuando yo le digo Demolerlo me mata la palabra Es fuerte Me parece que es como También como monumento histórico Pero vos lo mudás ¿Y qué haces? No, lo dejo ¿Cuál es el problema? ¿Y qué? ¿Y qué haces ahí? ¿El Hospital Blanco? No, te sirve para eventos Te sirve para recital Te sirve para alquilarlo Te sirve para mil cosas Te sirve para jugar un partido Por una eventualidad Me parece imposible a nivel Económico Mantener dos espacios así Me parece No, pero no se abre el otro No sé Se usa para lo que quieras Para eventos Lo puedes usar para eventos Lo vendés Como se hace con el estadio La Plata Lo generás plata ¿Vos lo venderías? ¿Ese espacio? No Yo lo que haría No Las sedes sociales es intocable Para mí también Estadios que se hacen A nuevo De nuevo Por ejemplo Guardás Butacas De distintas plateas Y en el estadio de nuevo Las pones Un grupito ¿Entendés? Algo conmemorativo En Alemania En Alemania se hizo Que se dejó una porción Acá está esta parte De la Ciboli Donde no sé Tal cosa Sí Pablo No, perdón Acá está Belus Imaglia dice River es historia La monumental Una gran parte de ella Pasaron estrellas Y astros del fútbol Remodelar Sí Mudanza No Saludos A Pablo Gabriel Claro Dice ¿Se tiene la plata Para eso? Ya sea remodelar O mudar O construir De nuevo Y no Evidentemente Se necesita un capital Externo Que ingrese Esas alternativas Las tendrías que ver El club Ya sea a nivel branding Que se habla mucho Del nombre del estadio O venta Del terreno actual Se haga lo que se haga Son cosas que tiene que evaluar El club Repetimos El número de whatsapp Para que la gente Mande su audio 11 35 62 48 88 En lo que estuvimos De acuerdo a los tres Digamos Hay que hacerlo nuevo Hay que remodelar Pero nada de Tocar alguna que otra cosita Hay que Arrancar de cero En eso estamos de acuerdo El gran sueño de muchos Es el de sacar la pista Al etidismo Acercar Acercar Eso no termina de ser viable Para mí Primero porque Esos asientos de ahí abajo Es para que gente Con mucha plata lo pague Claro Aparte hay un anillo Abajo del cosa Y un anillo Sí, poco operativo No, no Río necesita un estadio Nuevo Nuevo Para como dije Hace un ratito Volver a tener El mejor estadio del continente Yo lo que no entiendo Es por qué En 2014 Esta dirigencia Presentó un proyecto Del nuevo Monumental Acercando las tribunas Con un video Todo Sí, bastante privado Con una maqueta Hicieron más o menos Mostrando Más o menos Cómo quedaría El nuevo Monumental Quizás, no sé Se fueron dando cuenta Que, no sé Tenían que Gastar un montón de plata En, no sé Cambiar todos los caños Porque El Monumental A ver Tiene Muchísimos años Sí, recordemos también Muchísimos años 2014 Era el primer año Dirigencial Por ahí querían Endulzar un poco El oído del hincha Y después se encontraron Con los resultados deportivos Que la verdad Se dejó de hablar También de eso Y hay un montón De cosas que no estamos Evolvando ahora Estamos desde La pasión Respondiendo Pero Lo que hablábamos De la localía Del costo político De vos Estás Hoy Lo hablamos Fuera de aire Tenés 25 mil tipos Por tirar un número Que tiene en tu lugar En el Monumental Saliendo del Monumental Por ese tiempo Que tienen que remodelarlo O haciendo uno nuevo A la mitad De esos socios Le vas a decir Maestro Vos no vas a poder Sacar tu lugar En el Monumental La única manera De poder mantener Es seguir jugando En el Monumental Es seguir jugando ahí Y hacer en otro lado A eso yo apuntaba A lo deportivo Que a nivel monetario Me parece Lo otro Me parece muy difícil Esto me parece imposible Arrancar de cero O sea Sin vender esto Claro Sí, sí Vos estás alquilando Un estadio Y jugando en el tucho Pero si conseguís Un sponsor Que te banque Que vos le tengas Que dar el nombre Quizás Hay maneras Independiente Con muy pocos recursos Y una época terrible Se bien tardó un montón Independiente Pero se las rebuscó Como para hacer Una remodelación Bastante digna Y bueno Se las rebuscó Hay que rebuscársela También para generar dinero Y aparte Si vos lo haces En otro lado No tenés ningún tipo De apuro Lo podés ir haciendo De a poco Hoy pasaba Sebastián Rafael De Elía Arquitecto Lo que sabe De lo monumental Tremendo Lo que sabe De lo monumental Es tremendo Me mató Para el debate popular Me mata Me dejó Te da otra perspectiva Te da otra mirada El voto de él Es remodelarlo Y ahora Turco ¿Qué pensás vos? ¿Te cambió Un poquito La opinión? Digamos que Uno no quiere Dejar el lugar De donde pertenecen Yo apunto También más A lo deportivo Y al hecho De no perder Un lugar Por un determinado Tiempo Donde quizás Se puede Si se va a remodelar Hasta económicamente Por eso es más viable Vos votaste Mudarte a otro lugar No Si dentro del mismo rango Si 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 Vos todo eso No es la primera vez En la historia de arriba Pero no te sientas Estacado Simplemente estoy diciendo Para que Tomi Ponga en Twitter Agarroba a Turco Para que todo Apunte el tío del blanco Apunte la nariz De Turco Que es fácil Tomi va a poner en Twitter Lo que dijo cada uno Vos votaste Mudarte a otro lado Si Santi Marani Y Emanuel Cerrulla Votaron Hacerlo Desde cero En el mismo lugar En el mismo lugar Está bien Si Y Sebastián de Liga Que sabe un millón Más que nosotros Dijo remodelarlo Ahí nomás Y que conoce Monumental Llamamos a la tanda Pero vi repercusiones En Twitter Arroba con River Siempre muy enojado Con Sebastián de Liga ¿Por qué? Dice Cuando Cuando Sebastián dijo Si se lo puede Si se lo pudo recuperar Maravillosamente En el 78 Se puede volver a hacer No se justifica moverse Arroba con River Siempre pone Lo dice de verdad Un arquitecto No sabe sobre el paso Del tiempo Y como repercute En las estructuras Insólito No, pero él Se avaló En la palabra De la gente especializada Después vuelve a decir Más que mantenimiento Necesito un hormigón nuevo Hagan bien las cosas Bueno, él Sebastián Que está muy entendido En el tema Dio todas las explicaciones Necesarias Como para Dejarnos tranquilos De que el hormigón No sufre Ningún tipo de peligro Algo que yo por ejemplo No estaba enterado Porque el rumor De pasillo Es que Está cada vez peor Eso digamos En fin Señores Dejá tu audio Al whatsapp Nuestro Diciendo que hay que hacer Con lo monumental Al 11 35 62 48 88 Al estadio monumental Hace falta poner más Agrandar el estadio No más Pero No tirar abajo Está bien ubicado Está todo muy lindo Pero Estaría bueno Que vea más Más asiento Más todo Que sea más grande la cancha Que Que sea una cancha Para 80 90 mil personas Para mí está perfecto Porque la verdad Que actualmente No le veo sentido A la pista de carrera Que rodea el monumental Y todo ese espacio Se puede aprovechar Tranquilamente Para que entre mucha gente Muchas gracias Suerte Y yo diría Que el monumental Se toque Con una remodelación Va a quedar muy bueno La verdad Vamos a parecer A unos equipos europeos Va a quedar Va a ser la mejor cancha Argentina Lejos Aunque ya lo es Y la verdad También me gustaría